Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos. Y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos, se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación, se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a cinco bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua, empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora, el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Gracias.